hola hola cómo están espero que muy bien yo soy Mille de Recicla y Crea con Mille muchísimas gracias por estar de nuevo en un tutorial más bueno para hoy les voy a enseñar una receta súper espectacular organizando mi trabajo encontré cositas que ya tenía y bueno qué voy a hacer con ellas y me puse a experimentar bueno aquí tengo harina de trigo en casa podemos tener harina de trigo mucho y es muy económica y esto se llama acronal eso lo utilizamos y lo utilicé para enseñarles a hacer a ustedes pintura acrílica en el canal lo tengo como hacer pintura acrílica y yo bueno aquí tengo que voy a hacer con él y bueno y la verdad es que me puse a experimentar hice una pasta de relieve o testuguisador me encantó de verdad que yo dije wow la verdad sale súper económico muy fácil dos productos para hacer pasta de relieve miren aquí tengo sobre lata sobre madera aquí es una muestrica y queda súper fino sobre cartón espectacular esmerilado y también miren el relieve dice azúcar miren acá también está las texturas con relieve espectacular mire este trabajo tan lindo como quedó de espectacular con relieve no mejor dicho y sabe que lo mejor que me queda para él para darle el brillo o para darle cómo se le llaman voy a decir es una resina acrílica se llama acronal es un adherente sobre concreto viejo es un sellador nos queda espectacular después de que hice todo el trabajo lo impermeabilice lo podemos limpiar con agüita no pasa nada no se sale queda súper fino la verdad me encantó tengo más tutoriales ya grabados pero voy a apresurarme a adelantar este tutorial porque sé que les va a ayudar muchísimo a mí me encantó me ayudó lo voy a seguir utilizando voy a seguir utilizando el acronal porque de verdad que me sirve para cantidad de cosas estoy haciendo más cositas con ella pero como texturizador pasta de relieve fabuloso lo recomiendo mejor dicho me súper encantó bueno espero que vean el paso a paso completo porque está bien bien organizadito muy fácil de hacer y sé que les va a ayudar miren todas maneras estoy feliz les estoy recordando también mi grupo de facebook recicla y crea con mil en la parte de los comentarios les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan colocar en sus bellos trabajos y no siendo más nos vamos con el paso a paso bueno hola cómo están espero que muy bien y empezamos hoy con un tutorial más y hoy voy a hacer una recetica para hacer texturizador o pasta de relieve súper espectacular por acá tengo se llama resina acrílica ultra equil acronal acrona le llamamos aquí en colombia que medellín donde vivo y eso lo utilizamos para arreglar agrega la de la pintura cuando vamos a pintar las paredes para que impermeabilice y quede muy fina entonces tenía eso por acá y yo qué puedo hacer con esto y me puse a hacer pruebas y no sabe lo que es aquel texturizador espectacular tengo sé que mis compañeras también tienen mi amiga jenny estil de pincel mi amiga dayana day dayana reciclaje entre otros porque no me acuerdo quién más las tienen no sé si clarita artesanía también la tiene creo que sí entonces bueno todas tienen su receta yo la voy a utilizar con harina de trigo que fue que me funcionó hice una con maicena no funciona se despega entonces en cambio con harina de trigo y esto y este se llama aquí le decimos acronal es una resina acrílica queda espectacular mire sobre frasco miren que es que es una cosa de locos me encantó no se despega mejor dicho le hice la base y me quedó súper espectacular la hice en latas miren miren no le sale quedó solo en la latica y también en una toalita de madera me encantó no tiene pegamento la hice sin pegamento pero le pueden utilizar pegamento yo sólo quiero que vean lo que yo voy a hacer voy a ensayar sobre plástico y sobre cartón así que aquí vamos con la receta harina de trigo la que necesiten no voy a decirle cuánto porque voy a hacer una pastica también para el relieve porque la podemos utilizar para el fondo voy a hacer un poquito bastante porque la verdad voy a hacer para varias cositas para ensayar y para hacer relieve sobre todo relieve texturizar miren vamos a colocar buena pastica luego el líquido de acronal aquí le llamamos acronal voy a colocar también un poquito de pintura vinílica blanca acuérdense que en el canal también con este mismo acronal enseñe a hacer pintura pero no pensé que me iba a quedar también para hacer esta pasta sino que me puse a revisar y organizar mi repisa donde colocó todas mis cosas con qué trabajo pinturas y encontré este acronal y yo ahorita yo qué hago con él y bueno ensayando ensayando me salió algo espectacular entonces creo que la voy a seguir utilizando para hacer texturizar quiero hacer cositas para texturizar mire es muy gruesa y está quedará para estar gruesa muy sabrosa un chorrito de agua un poquito usted va mirando la necesidad que tenga de el agua de la cronal de la harina que da una pastica muy gruesa a medida que vaya mezclando va como quedando y yo le voy agregando un poquito más de agua un poquito más de acronal lo que vamos necesitando y la voy a hacer para colocar para el fondo le colocamos un poquito más líquida para pastica está bueno para texturizar muy bien así nos queda nuestra pastica mire así de la pasta ahorita vamos a en un frasquito y con espumita voy a utilizarla con espumita voy a esmerilarlo porque la verdad queda súper lindo y les cuento que también me sirve para dar la terminación del brillo queda con un brillo súper lindo y queda impermeabilizante es un impermeabilizador también voy a colocarle también a la latica aquí tengo una latica pequeña una o dos capitas y la necesito y sobre esto enseguida le voy a colocar estas líneas citas para que me quede una vez terminado el trabajo voy a trabajar sobre sobre un palito también pero sólo voy a hacer con el relieve en una bolsita y sobre cartón porque quiero saber en qué me funciona muy bien ahorita voy a coger esta esta cremita o este texturizador y voy a colocarle colores aquí también quiero mostrarles que hice sobre plástico que se me pasó mostrarles pero no con una misma espumita mire se ve súper lindo ya una textura preciosa bueno eso quería mostrarles y voy a colocar ya colores porque voy a utilizar en los frascos en el frasco y en esta clase de cositas voy a ver con un stencil trabajar con toda esta clase de material que tenemos con esta textura que me encantó voy a colocar negro para poder hacer las texturas voy a colocar en varios colores voy a colocar verde posiblemente de otra blanca y o azul cualquier color color deseado vamos a mirar y voy a organizar para colocar colorcitos aquí va quedando más blanquita le he hecho más negro o lo puedo dejar como gris también muy bien ahorita ya los tengo listicos y qué voy a hacer los voy a empacar sobre unas bolsitas pequeñas los voy a meter acá para cuando vaya ya tenga todo listo vamos a texturizar esto queda hermoso esas goteritas los puntos con un relieve divino esto es pasta de relieve o texturizador trabajamos bien y ya cuando lo vaya a utilizar le hacemos el huequito igual aquí también voy a hacer con la negra en un tarrito hay tarritos que tienen una puntica como un gotererito también se pueden meter ahí este acrona lo pueden conseguir en tiendas de materiales depósitos de materiales para construcción de pintura todo lo y no es costosa la verdad es que no como mi esposo hoy que me compra mis cosas no sé cuánto me valió pero sé que no es costosa así muy bien aquí tengo ya el frasco listo mire qué hermosura mire no es que eso queda fino y no tiene pegamento solamente tiene la cronal y tiene el color de blanco que es con la pintura y con la harina de trigo mire qué belleza aquí tengo un stencil estos stencil se dañan muy rápido entonces en el canal tengo como hacer stencil es que quede más finito que lo que voy a hacer voy a hacer con esta mire ya las tengo en la bolsita le voy a hacer un huequito chiquitico porque voy a texturizar con él y voy a aprovechar para sacarle para hacerle lo del stencil porque quiero mirar cómo me queda le voy a dar una hornita voy a ponerle unas hojitas solamente quiero que vean un poquito la textura y lo voy a trabajar de esta manera miren qué hermosura colocamos otro poquito aquí lo estoy utilizando de una manera suave que quede delgadita pues con el algodón y ya la textura se la vamos a dar ahorita que nos quede bien espectacular bueno ahorita ya le coloqué la mariposita mire que se ve muy bien ahorita yo creo que le hice el huequito muy grande vamos a darle una textura pero de esta forma voy a utilizar el negrito para el cuerpo sale chiquitico espero que no se me haya hecho el huequito muy y vamos a presionar suavecito no quiero que se me dañe ahora sirve a que le hice un puntico bien genial ahorita le voy a dar textura al cuerpo a las orillitas también le voy a colocar bueno esta forma va a ser la mariposa también tengo aquí es perdón y mire voy a hacer lo mismo le voy a colocar en pasta verde si tan importa porque luego la pintó blanca está el tarrito para pintar blanca que voy a hacer lo mismo que le hice es va a hacer varias tiritas hacia abajo y luego cruzando le fue muy gruesita pero vamos a evitarla porque se le hizo un huequito muy grande y eso no creo que quería la voy a hacer cuando esté toda listica le voy a hacer así cruzaditas a esta forma les quiero mostrar la del cartoncito para cartón es una cosa increíble matada estoy perdón esta la de plástico si funciona muy muy bien mire la textura tan linda esta le voy a colocar una tapita no lo hace por dentro servilleta y bueno yo lo que quería era la textura ustedes ustedes vieran que si nos funciona en esta clase de materiales a la tapita que con la otra no me quiso pegar aquí me pegó espectacular de verdad que estoy muy muy contenta así que les voy a mostrar al final todo el trabajo listo bueno ya estamos terminando mi trabajo ya de hoy aquí miren hice una canastica precioso quiera que la vean lo que le podemos hacer con nuestras botellas plásticas miren que hermosura espectacular utilizo las cargaderitas también de donde viene el aceite y bueno un trabajo lindo con servilleta le di el fondo también normal con con la pasta de texturizador de relieve también creo que le llaman dimensional si me equivoco me corrigen por favor miren que linda esta la vegetal como esta y le di un y también fuera de que me sirvió para hacer pasta de texturizador sirve para impermeabilizar imaginen que dice para paredes para estuco crea una película dura y de buena adhesividad así que queda espectacular este acronar esto si no se los dije antes lo venden en depósitos de materiales de pintura ahí lo van a conseguir no es costoso créanme que no es costoso yo lo tenía acá y yo que uso le hago y aquí tienen este texturizador pasta de relieve espero que le saquen el provecho créanme créanme que queda espectacular miren sobre cartón esto lo dejo de pronto para un porta velas para algo y esto impermeabiliza también fuera que me sirve para la pasta me quedan en el quedo para hacer estos fondos tan lindos también para impermeabilizar y texturizador de verdad que queda muy bueno como tres cuatro cosas y fuera de eso que sirve para hacer pintura no espectacular aquí le eche también a la tapita a todos los trabajos que con esto voy a seguir trabajándolos porque es muy bueno para dar firmeza da un brillo suave es un brillo suavecito no sé si lo alcanzan a ver y queda muy lindo miren las texturas tan lindas también de de la pasta miren como se ve la hierbita de linda no les mostré que de verdad pega espectacular le meto la uña miren como esmerilado se ve divino quiero que vean también la botella esta se acuerdan le hice con azúcar y miren también ya tiene el impermeabilizador miren como quedó bien con la textura de esa pastica miren que da un relieve hermoso el fondo también espectacular aquí había hecho una mariposa pero se me dañó el el stencil porque son los que se parten fácil entonces me tocó volver a organizar y hacerlo espero que les haya gustado me comenten en me hagan comentarios me digan que les pareció en madera funciona espectacular miren latas miren que belleza en latas le echo duro y créanme que queda espectacular miren que lindo para guardar lapicitos los pinceles no yo estoy enamorada de esta de esta de este texturizador les cuento miren aquí también tengo guardados y créanme que ya llevo como cuatro o cinco días porque esto lo tengo que ir dejando secar para seguirlo trabajando y lo tengo en bolsita sello y miren y lo puedo seguir utilizando porque funciona perfectamente bueno espero que les haya gustado y me cuenten en los comentarios qué tal les pareció bueno amigos ahora sí llegamos al final de nuestro tutorial de hoy cómo hacer pasta de relieve o texturizador de verdad me súper encantó miren todo lo que lo podemos hacer en vidrio en latas en cartón en madera en plástico con sólo dos productos con resina acrílica y harina de trigo con esa resina se hacen cantidad de cosas pintura mejor dicho como sellador para dar brillo impermeabilizar de verdad es un producto súper 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 bueno espero que lo hagan me cuente cómo les fue en dónde lo van a utilizar bueno la verdad es que estoy súper contenta muy contenta creo que soy muy muy expresiva muchísimas gracias por haber llegado hasta el final les recuerdo que se suscriban a mi canal de me gusta compartan comenten y no se les olvide activar la campanita para que le puedan llegar las notificaciones dios les bendiga y conmigo es hasta un próximo tutorial chao chao